Llevo tantas penas en el alma Y al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera a ti otra vez poner Eres mi nuevo amor, mi fe Aunque lo pague con el precio de mi vida Nada me importa lo que digan los demás Puedo jurar que tú serás mi consentida Quiero que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario Se haga santo Nada me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar No me importa lo que digan los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!